Bueno, pues nada, nos encontramos con don Juan Muñoz que lleva el departamento de cata de cervezas de España. ¿Me puede usted explicar lo que hemos estudiado hoy en la Unión de Catadores, los estudiantes de periodismo, de periodismo gastronómico? Pues hemos estudiado una cata de conocimiento, cata y malidaje, armonías, sobre cervezas de España. Hemos hecho una primera parte de elaboración, historia, elaboración, técnicas, tradiciones... ...para pasar después a hacer una cata de armonías directa entre siete tipos diferentes de cerveza con siete platos diferentes. Buscando contraste, buscando armonía en definitiva. Afinidad, contraste y en el centro la armonía que ha estado en la mayoría de los platos. ¿Cómo se realiza la cata de una cerveza? Lo mismo que la de un vino. En este caso estamos en una cerveza negra, pues analizaremos color, brillo, turbidez, opacidad, espuma, la cremosidad, la ontuosidad... ...los aromas, materia prima, tratamiento térmico, cebada, tostado, ligero amarteado o refactado... ...tipo de fermentación, alta, baja fermentación... ...tipo de lúpulo, más floral, más frutal... ...y después, ¿cómo se ha criado? Ha tenido una crianza con lías largas, corta, en barrica, en depósito... Depende, es igual. ¿Me puedes decir por qué ponemos esta copa para la cerveza negra y ponemos la otra para la...? Sí. Explíquenos las diferencias. Esta cerveza la hemos puesto con un chocolate de postre. Sí. Casi te encontraste maravilloso. Y la forma de servirla, al ser un postre y ser la última cerveza, queremos más cantidad, queremos una copa más esbelta... ...para que le dé como más... ...o más afinidad, o más elegante. En cambio, las dos últimas cervezas, esta es una cerveza de trigo o una de abadía, son muy potentes, muy cremosas... ...y no pasa nada que tengan una oxigenación directa con la embocadura más amplia. Y para las primeras hemos hecho lo mismo, aunque también quería bien una copa tipo Chianti Riedel, también quería bien un poco más cerrado. De acuerdo, cuando una persona estudia sommelier, ¿dónde lo hace y por qué? Pues sommelier se estudia en tres escuelas de Barcelona, en una de Madrid y ahora hay alguna que otra que curso por España. Y una de las asignaturas obligadas, aparte de aguas, de cafés, de impulsiones, es la cerveza. O sea, toda la bebida fermentada. Vino, cerveza, sidra, perada, sake, pulque. Son las seis grandes bebidas fermentadas que hay en el mundo, que se conocen bien y que se han de estudiar por obligación. Y más en España, donde tenemos escuela superior y grado superior en la Complutense de Madrid de maestros cerveceros. Ah, qué bien. Pero para ser maestro cervecero uno hace la carrera de, ¿qué? Primero hace... Ser maestro cervecero en la Complutense. Pero primero hay que tener otra carrera y luego hacer esa o se hace... Claro, tienes que entrar por un módulo superior o de formación superior o universitario, claro. ¿Y usted dónde la estudió? Yo la estudié en Barcelona. ¿En cuál Universidad de Barcelona? En la Universidad de Barcelona, en la central. Pues nada, muchísimas gracias para Moda y Gastronomía, Alejandra Yañez. Pues a vosotros y que vaya bien y la sorpresa de la Cerneta Negra con chocolate. Que lo tengáis en cuenta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.